Kemos Wilson fue un visionario de la industria hotelera. Corría en los años 50 cuando él estaba viajando por la costa de Estados Unidos, viajaba con su familia, con sus niños, y no encontraba un establecimiento que se adecuara a sus necesidades. Ese fue el principio de Holiday Inn. Corría el año 1952 y la historia comenzó en Memphis. Holiday Inn Express es un tipo de establecimiento que destaca por su relación calidad-precio. Ofrecemos una habitación confortable, moderna, ofrecemos un desayuno gratuito y muy completo para que el cliente coja fuerzas y pueda disfrutar y aprovechar el día. El primer hotel de la marca en España se construyó en el año 1996. Fue el Holiday Inn Express Madrid Tres Cantos. Hasta este momento tenemos 25 hoteles, prácticamente más de 25 hoteles, en toda la región de España y Portugal, en la península ibérica. El año pasado comenzamos un proceso de cambio, de mejora en todos nuestros establecimientos. Para que te hagas una idea, este proceso de cambio supone una inversión de más de 1.000 millones de dólares y va a afectar a más de 3.000 hoteles alrededor del mundo. Preguntamos a nuestros clientes, preguntamos a nuestros huéspedes, que es el mayor activo que tenemos, qué podíamos mejorar, en qué podíamos cambiar. Y surgieron cosas tan interesantes y tan importantes, como por supuesto es la calidad del sueño. Ha sido una nueva carta de almohadas que ha mejorado ostensiblemente la percepción de calidad de nuestros clientes. Actualmente ya son más de 1.000 establecimientos los que han completado este proceso de cambio, de mejora. Y preveemos que el total de los más de 3.000 establecimientos estén completamente cambiados y mejorados en finales del año 2010. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!